¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a... ¡Santi y Banti! ¡Están listos para aprender con nuevas aventuras, brevesuras, mucho ejercicio, cosas deliciosas, ¡experimentos! ¡Hacen que Santi salte en paracaídas y visite la jaula! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No vamos a tener un capítulo así! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se vale! Yo quería aprender, pero no es extremo. Lo importante es que disfruten este video. Los humanos tienen una necesidad muy grande de compartir sus experiencias y habilidades con los otros. Antiguamente, los adultos entrenaban a los jóvenes para que adquieran conocimientos y habilidades importantes para la sociedad. Usaron la imitación y la narración de historias para educar. Pero cuando el conocimiento se empezó a complejizar, se fue desarrollando lo que se conoce como la educación formal. La educación es la disciplina que se ocupa de establecer los métodos de enseñanza y aprendizaje que constituyen el sistema de educación de todo un país. Su objetivo es transmitir todo un sistema de valores, habilidades, creencias y hábitos que beneficie a las personas y a la sociedad. ¿Por qué a la sociedad? Porque la educación permite que las personas adquieran mayor conocimiento acerca de su cultura y de otras. Les ayuda a desarrollar sus capacidades de razonamiento, de creatividad y de reflexión. ¡Claro! La educación dota de muchos conocimientos. ¿Y para eso los humanos van a la escuela? Así es, aunque el conocimiento se puede transmitir a través de distintas fuentes. Como los libros. Bien dicho, viajero. Los libros, los medios de comunicación, las infografías, incluso el hogar y la familia son fuentes de aprendizaje. Pero para que la información se explique mejor, siempre es necesario la presencia de un profesor o maestro. Como los instructores que tenemos en Curioso. Sí, son los educadores quienes están más preparados para transmitir información, explicarla y desarrollarla. Parece que el sistema educativo en la Tierra no es tan diferente que en mi planeta. La necesidad de acceso a la educación es la misma en todos lados. Lo que es diferente es la manera que se organiza cada sistema educativo. ¿Y cómo se organiza el de los humanos? Cada país tiene su propio sistema. Pero podemos decir que todos se dividen en las mismas etapas educativas. ¿Cómo es eso? Dividen la educación en niveles que corresponden a las capacidades de los humanos, según sus edades y según sus necesidades. Por ejemplo, la primera etapa educativa es... La educación inicial. También conocida como etapa preescolar. Está dirigida a niños entre 3 a 5 años. Y su objetivo es iniciarlos en enseñanza desde los valores de los hogares, la familia y su relación con las instituciones. ¡Ay, son muy pequeños! Luego se pasa a la educación primaria, donde se brinda educación básica para la vida en sociedad. Los niños entre 6 y 11 años aprenden cosas muy puntuales, como escribir, hacer cálculos matemáticos o entender cómo funcionan sus cuerpos. Luego, conforme crecen, pasan a la educación secundaria. En esta etapa, la enseñanza se complejiza, pues el objetivo es preparar a los estudiantes para una educación superior o para insertarse en la vida laboral. ¿Toda esta educación se da en las escuelas? Así es. Pero hay que tener algo claro. La escuela no solo se basa en aprender a leer o escribir, sino también a desarrollar otras capacidades como el carácter, la capacidad de reflexión, el compañerismo, la convivencia, entre otros. Es un espacio muy importante en la vida de los niños y adolescentes. Es la escuela donde se hacen los primeros amigos y donde se adquieren conocimientos académicos, culturales, sociales y conductuales que acompañarán a las personas durante toda su vida. ¿Qué gran impacto tiene la escuela en la vida de las personas? No lo sabía. En Curioso, la educación es personalizada. Yo soy educado desde mi casa. Algunos humanos siguen este tipo de educación. No es tan común, pero también funciona. Banti, yo tengo una duda. ¿A qué te refieres con educación superior? Hace rato lo mencionaste. ¿Es una educación mejor? ¿Acaso es más difícil? Más especializada, en todo caso. En cuanto a las personas, van a la universidad para especializarse en una determinada disciplina. Una vez que termine la educación superior, pueden optar por seguir estudiando y hacer lo que se llama posgrado, que involucra conocimientos más especializados. Y que les permitirá acceder a un doctorado, la titulación académica más alta que las personas pueden conseguir. ¡Wow! Parece que los humanos pasan años estudiando. Es cierto, pero ¿todos están obligados a estudiar tanto tiempo? Si bien la educación es fundamental, las personas no están obligadas a pasar todas las etapas educativas. Por ejemplo, no todos optan por seguir la educación superior. ¿Por qué? Parece un tipo de educación más enfocado en lo que uno quiere específicamente aprender. Lo es. Ir a la universidad tiene muchos beneficios y prepara a las personas para estar al nivel de un futuro profesional más competitivo. Es una educación de calidad académica que termina teniendo un alto impacto en la vida personal de los estudiantes, así como en el desarrollo y el crecimiento de un país. Pero muchos jóvenes pueden optar por insertarse en la vida laboral apenas termina en la etapa secundaria. O pueden seguir carreras técnicas en institutos. Todo esto depende de sus posibilidades económicas e intereses personales. Lamentablemente, en muchos países la educación superior sigue siendo muy cara. Pero la educación debería ser accesible para todos. ¡Así es! Tener acceso a la educación es un derecho que tienen todas las personas en el planeta Tierra. Cada país debe asegurarse de que sus ciudadanos tengan acceso a ella y que, además, sea una educación de calidad. Terminó el episodio y Santi y Nebosina no están por ningún lado. ¿Se habrán bajado de la nave? ¡Uy! ¡Eso sí estaría mal! ¡Santi! ¡Nebosina!